El cónsul Rafael Abiaja, jefe de la sección consular de México en Washington. Bienvenido nuevamente, cónsul. Y un gran abrazo a toda la red hispana. Un abrazo post-día de Acción de Gracias. Nunca es tarde, mi querido Rafael. Bueno, nos vienes a hablar de un tema muy importante, porque como sabemos todos, el próximo año hay elecciones en nuestro querido México. Y hay millones de mexicanos, o sea, personas que nacieron en México, que son elegibles para votar. ¿No es así, Rafael? Totalmente. Va a ser un día histórico, Pepe. Estamos hablando del día 2 de junio de 2024. Desde el extranjero, las personas mexicanas vamos a poder votar por presidente de la República, senador, gobernadores en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México, dos diputaciones migrantes de Ciudad de México y de Oaxaca, y una diputación de representación proporcional en Jalisco. Es decir, en México se renueva todo el Congreso, se renueva la presidencia, es una fecha histórica que no por vivir en el extranjero debemos quedar fuera de la ecuación. No por ser mexicanos viviendo en Estados Unidos, somos menos mexicanos. Además que si hubiera una elección apretada, incluso nuestro voto en el extranjero pudiera ser decisivo en el resultado de las elecciones. Absolutamente, es una forma de mantener nuestro vínculo con México, es una forma de darle el ejemplo a nuestros hijos y a nuestras hijas de la obligación cívica de votar y de que México nos importa, nos importa porque está ahí nuestra familia o lo estuvo, porque puede llegar a vivir ahí un hijo nuestro o un sobrino nuestro, porque quizás tenemos alguna propiedad allí, etc. Lo que pasa en México nos importa y creo que las remesas, entre otros indicadores, son claramente un indicador de que nos importa. Tristemente, Rafael, hemos visto que en otros ciclos electorales anteriores no ha habido un gran interés por votar. Probablemente a algunas personas se les hace complicado el trámite, tener que ir a un consulado, registrarse, etc. ¿Qué pasos se han dado para facilitar ese proceso a fin de que la gente, nuestros paisanos mexicanos puedan hacerlo en esta ocasión? Sí, mira, yo diría que hay interés, pero no siempre hay tiempo. El mexicano y la mexicana que están aquí están chambeando, un turno, dos turnos, a veces hasta tres, y lógicamente no siempre encuentran el tiempo para una cosa como estas. Pero a veces encontramos tiempo en el fútbol y la cascarita. Atendiendo esa situación, la Red Consular de México en Estados Unidos ha puesto a disposición varias medidas. Primero, no se necesita hacer cita para ir a tramitar nuestra credencial de elector. Se va a poder votar siempre y cuando antes del 20 de febrero del año que entra, desde ahorita hasta antes del 20 de febrero, tengamos nuestra credencial de elector, nuestra credencial para votar tramitada en un consulado. Si ya la tenemos vigente y la sacamos en México, también sirve. Y hay que registrarse. Son varios plazos. Nos podemos inscribir para votar hasta el 20 de febrero, como he dicho. A través de Inetel ya se activa el plástico. A ver, pero ¿cómo es el trámite, si me permites, Pepe, en un consulado? Se llega con los tres requisitos que pedimos. Primero, acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía, que puede ser el pasaporte o la matrícula consular, por ejemplo, y un comprobante de domicilio. Es muy importante. Puede ser el recibo de la luz, del agua, del teléfono, a nuestro mismo nombre que nuestros otros documentos. Con esos tres requisitos cubiertos, el consulado nos da un recibo y al cabo de un mes, el plástico nos llega a nuestro domicilio. Es un plástico que puedo mostrar aquí en la cámara, si les parece bien. Muy parecido al de... Este es mi credencial. Muy parecido al que se expide en México, pero con un letrero que dice credencial para votar desde el extranjero. Este plástico llega a nuestra casa ya por parte del INE y con todas las instrucciones para cómo activarlo, porque se activa como si fuera una tarjeta de crédito, se activa y se registra uno para poder votar. Y por primera vez en la historia, atendiendo a lo que tú señalabas, el Instituto Nacional Electoral estará facilitando tres formas diferentes para votar. Ya sea que te manden a tu casa las boletas físicas por correo, tú cruzas el partido de tu preferencia, lo pones en un sobre y metes ese sobre en otro sobre que vendrá prepagado y lo regresas al Instituto Nacional Electoral. Segunda modalidad, votar vía electrónica. Lo puedes hacer desde tu casa con las mismas instrucciones. Hay que, al registrar nuestra credencial y nuestra intención de votar, tenemos que escoger cuál de las tres vías queremos. Ya sea el voto postal, el voto vía electrónica desde casa o el voto presencial, por primera vez en la historia también, que va a haber 20 consulados habilitados para ello. ¿Incluido aquí en Washington? Incluido aquí en Washington. Estarán, por ejemplo, en Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, San Diego, San Francisco. Grandes consulados. Grandes consulados. Así es, 20 en total. Pues son muy buenas noticias, Rafael. Yo ya hice el trámite. No sé si se puede ver en cámara. Ahí está mi credencial. Nada más le estoy tapando mi edad para que no sepan exactamente cuántos años tengo. Pero es muy sencillo hacer el trámite. La verdad, yo sí estoy muy emocionado de poder participar, porque creo que todos los mexicanos deberíamos hacerlo. Ojalá haya una gran afluencia de residentes mexicanos en el extranjero que voten. Por supuesto, yo quisiera invitar a nuestros radioescuchas a que, si tienen tiempo de mañana en 8, el 8, el viernes 8 de diciembre a las 6 de la tarde, hora de México, el INE va a llevar a cabo una mesa informativa para que todas nuestras dudas se puedan despejar. Va a ser en arroba INE México, vía Facebook o vía YouTube, en arroba INE TV. Entonces, es una cuestión del INE, pero la red consular está para facilitar ese trabajo y facilitarle a las personas mexicanas que ejercen su derecho a votar. Excelente. Vamos a poner esa información en pantalla cuando esté pasando este programa para que lo tengamos ustedes también. Hay radioescuchas y TVescuchas, porque también nos transmite nuestra visión a nivel nacional. Así que nos da mucho gusto. Qué buen mensaje, Rafael. Muchas gracias. Ojalá haya suerte y en esta ocasión haya una afluencia importante de nuestros hermanos mexicanos votando en esta jornada democrática tan importante para el país en 2024. Ojalá que sí, Pepe. Muchas gracias por el espacio. Si te gustó este video, danos like y escribe tu opinión en los comentarios. No olvides hacer clic en el botón de suscribirte y además activar la campanita para que YouTube te notifique cuando lancemos nuevos videos. Nos vemos la próxima semana aquí en la red hispana con información y recursos gratuitos para empoderar, educar e inspirar a nuestra comunidad.